LOL Animations ¿Has soñado en convertirte en astronauta? Créeme que no quieres Te pueden nadar Y si no sabes nadar, pues quién sabe Desde las oficinas de Nassau Hasta tu casa Son como 10 mil millones de kilómetros Y si todavía quieres ser astronauta Hay otras cosas Y no solo es un botón para despejar al universo Hay 357 botones diferentes Y completamente complicados Wow, ¿qué hace ese botón? Si sobrevives a todo eso Bueno, no hace falta explicarlo Ayuda Señor, muevelo a 4 centímetros Y lo voy a encender ¡Muevelo a 4 centímetros! ¡Acabo de apagar las luces! Ay no, ay no, me está picando Ay no, ay no, me está picando Ay no, ay no Ah, mira Bueno, no serás astronauta de turnos Ay no, ay no, me está picando 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 Gracias.